Música 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 conmigo 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 si yo 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 Caro Teresa, diporra, lo batíamos en la sede Como una roba que yo son conciutada en la barra de ti Que la que quieran sopro ya yo como a coñiré Si no es como... No vayamos a la barra de muerte Cuando vay chile que la que Chicane sación sin occhiare Con cuasi que si no en asombramos Me van a decir que son mirié Una cabocchia que ese día Secondo el seguro Que tu vayas sin hora Entonces ya lo que quiera Si no Joe ni tiene cari Que tu vayas casa Tengo un photographicillado Cuando ya ganas poco Ir por eso Si haces con creato Si no coño No espere Pues no es que apenas Tiene que트 Gracias Amacueli nagata getendu guiangu Samueli mayenga Anistora Mwana pondu bagu nye kukiani Bore naya sogo sirio mongino Mongino wkwanchete Guarele temo isho ndega Yon kumeti nye woka Waa Mundo na basiri Nerele raisi gora kinele nye sainamayete Nguiangu Mika nya enda rani Mwana kene di arani Bore gosiria tatu mino na inu mwanchete Guarele nguiangu Nese nengongu Nene linyabu toy driver Agu 46 kawangwale Nonyu wkwete nguiangu Nanyu 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 wkwete nguiangu